Candy, sé que tomaste la mejor decisión, pequeña. Yo creo en ti, Candy. Sé que estarás bien con la decisión que tú tomes estará muy bien. Albert, necesito hablar muchas cosas contigo, Albert. No puedo creer la distancia. Y ahora iré a la cabaña de Albert. Espero que esté aquí y no en la mansión Andri. Entonces, George, como te iba diciendo, George, espero que me organices todo para el viaje que tengo que hacer a África. Espero que todo me lo organices, George. Así de sencillo. Sí, señor, Albert. Enseguida. No te preocupes, que todo está disponible. Bueno, Albert. Sí, bueno. Entonces, George, como te iba diciendo, dejemos todo, pues, ¿cómo que para el miércoles? Sí, señor. Para el miércoles puede ser. ¿No es así? Sí, señor. Bueno, entonces, pequeño, te dejo. Nos estamos hablando y, pues, arrivederci. Espero verte pronto. Es que tengo que hacer otras diligencias. Ah, bueno, hablamos después, pequeño. Sí, señor. Hasta luego. Candy, llegaste. Albert, tenemos unas cosas que hablar, Albert. Claro que sí, Candy. No hay problema. Sé que dialogaste con Ar... ¿Con quién? Con Terry. Dialogaste con Terry, Candy. Y cualquiera que sea tu decisión, yo te la apruebo. No hay problema alguno. Albert, ¿qué pasa, pequeña? ¿Qué pasa, pequeña? Me siento cansada y estresada. ¿Podrías...? ¿Quieres que te invite a la playa? ¿Quieres que te invite a pasear, Candy? Sí, me gustaría mucho, Albert. Te invito a la playa, pequeña. Vamos a disfrutar. Porque mira, porque en el mar la vida es más sabrosa. Oh, sí. Oh, sí. Y... Chau. 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 Gracias por ver el video.